Las motocicletas se modifican y adecúan a las necesidades y gustos de sus propietarios. Lo mejor es consultar las dudas sobre tu homologación a Inaga Homologaciones, que con la garantía de su equipo de ingenieros expertos te darán el mejor consejo posible, todo ello sin compromiso, a muy buen precio y en un tiempo récord. Además, atienden consultas de toda España. Para poder homologar un nuevo manillar no es necesario que se tenga marca o referencia. Puede ser artesanal, solo son necesarias sus medidas y también las nuevas medidas de la moto sí han variado debido al nuevo manillar. Se puede cambiar también el manillar por semimanillares o viceversa. En relación a las manetas freno o embrague, si los anclajes no se han modificado y las características son similares, no hace falta legalizar. No es reforma para poder homologar unos nuevos retrovisores, es necesario que estos tengan marcado de homologación. Y para homologar el velocímetro es necesario que tenga marcado de homologación y algún tipo de documentación. Para homologar tren delantero compuesto por horquilla, pinza, disco de freno, llanta y neumático, en este caso se cambia completamente todo el tren delantero y en principio no hay problema para la legalización. Serían necesarios los nuevos datos de los frenos neumáticos y llantas. La distancia de ejes habrá que tenerla en cuenta también. Será necesario montar un asidero si la moto es para dos plazas. En caso de reformar el subchasis trasero o colín y quitar el asidero original, se deberá instalar otro asidero. El asidero puede ser tipo cinta o pueden ser también tipo asas metálicas.